Inshallah, vamos a hablar de sus características físicas y de los milagros que traerá. Todos los enviados advirtieron a sus pueblos, a sus naciones, de la llegada del Masir al-Deyal, el anticristo. Una de las señales de la llegada del al-Deyal, según la narración del profeta Salom, el profeta Salom, el profeta Salom dijo que cuando llegara el tiempo en que los imanes dejaran de hablar en la juzba acerca del Deyal, cuando Yonanzo hablara, estuviéramos certeza de que el tiempo estaba cerca. La ausencia de la juzba en el minbar acerca del Deyal es un signo de la llegada cercana al Deyal. Y aunque la sociedad hable mucho de él, lo que estaremos escuchando de la sociedad serán solamente confusiones, malinterpretaciones y narraciones no precisas. Porque sencillamente son descripciones o comentarios que no han sido levantados en base a conocimiento real. El profeta Salom lo describe con un ojo ciego. La visión general que la gente desarrolla del Deyal es una persona con un ojo sobrenatural, como el de un cíclope. Ese personaje de la mitología griega que tenía un ojo en el medio de la frente o algo parecido, llamado cíclope. Esa es una de las descripciones que las personas que malinterpretan la verdadera zona del profeta Salom han desarrollado acerca del Deyal. Y esto ha desenfocado la verdadera enseñanza y la verdadera descripción del Deyal. Se trata específicamente de un ser humano, de un individuo. Y en la zona del profeta Salom, el profeta Salom nos dio unos detalles físicos extraordinarios. Y nos dejó claro que no es una cultura, no es una máquina, no es una organización, es simplemente un ser humano. Y vamos ahora a ver, Inshallah, cuáles son las características físicas de ese ser humano. El profeta Salalahu Alaihi Wasallam nos describió al Deyal como una persona que estará ciego del ojo derecho. Y ese ojo parecerá como una uva que flota en el agua. Y el ojo izquierdo también tendrá un defecto, y el cual tendrá una capa de color verde como el cristal. Verde como el cristal, según los sabios del Islam, es porque para aquellos tiempos el cristal tendía a tener un color verdoso, debido al proceso químico que para aquel entonces se utilizaba para hacer el cristal. Ese ojo izquierdo se verá como si estuviera saliendo. Ese ojo estará como que abultado hacia afuera. También el profeta Salalahu Alaihi Wasallam nos dio una descripción exacta del color de su piel. Será una persona de tez blanca, rojiza. También el Deyal tendrá una frente amplia, y su cuello será ancho, prácticamente parejo. Desde su cabeza hasta los hombros, será un cuello bien ancho. Será una persona baja de estatura, pero corpulento. Y debido a su fortaleza muscular y a su estatura, él tendrá una espalda un poco elevada. Como los fisiculturistas que levantan mucho peso y tienen el cuerpo bien extravagante, exageradamente musculosos. Vemos que caminan como que con los hombros levantados, la espalda un poco elevada. Así se verá el Deyal. Sus piernas estarán un poco, en vez de estar alineadas derechamente, estarán un poco tendiendo hacia afuera. Y cuando camina, caminará como tirando los pies hacia afuera, hacia los lados. En vez de un caminar normal que es derecho en línea recta. Tendrá el cabello rizo, como si fueran un nido de serpiente. Su cabello parecerá un nido de serpiente. Será rizo, y esos rizos serán como pequeñas serpientes. O sea que los rizos son anchos, no son pequeños, sino serán anchos. Será estéril y no podrá reproducir hijos. Esta es la descripción que nos dio el profeta Salalahu al-Salaam. Así que sepan, hermanos y hermanas, que el profeta Salalahu al-Salaam nos dejó una clara descripción del Deyal. ¿Por qué de esta manera tan clara? La razón por la cual es que el profeta Salalahu al-Salaam es el último mensajero. Por tal razón, era necesario que traera la última descripción y la más exacta. Así que hermanos y hermanas, sepan que el profeta Salalahu al-Salaam nos trajo la descripción exacta. Ahí también el profeta Salalahu al-Salaam nos dijo que entre medio de las dos cejas estará escrita la palabra Kafer, la cual podrá ser leída por todo musulmán, sepa o no sepa leer. Hermanos y hermanas en el Islam, este es el Deyal, y que no nos quede duda al respecto. Este es el Deyal que traerá tribulaciones y que hará que millones, millones y millones de personas se arrodillen ante él y lo llamen su señor. Ahora bien, continuando con las descripciones que el profeta Salalahu al-Salaam nos dio desde el Deyal, vamos ahora, que ya describimos su físico, vamos ahora a continuar describiendo los signos que traerá. Y hablamos del poder que Alá Azawajal va a concederle de hacer que llueva, nazcan productos de la tierra. El Deyal irá alrededor del mundo enseñando también su poder de dar vida a la muerte. Alá Azawajal llamará a un joven, a un hombre joven y lo cortará por la misma mitad. Caminará por entremedio de las dos mitades para dejar claro que no es un truco de magia. Y una vez ahí ha caminado por entremedio de las dos mitades, se detendrá, se volteará y llamará a las dos mitades a que se acerquen hacia él. Estas dos mitades se unirán y la persona se levantará corriendo y sonriendo en dirección hacia el Deyal. Además de esto, el Deyal también tendrá a su poder jardines, los cuales tienen el aspecto a los jardines del paraíso. Según nuestra percepción de los jardines del paraíso. Porque en el Islam tenemos descripciones del paraíso. El Corán y la Zuna del Profeta S.A.W. tenemos descripciones de lo más parecido al paraíso. No son, el Profeta S.A.W. nos dijo, no podemos imaginarnos cómo es el paraíso, pero tenemos una idea. Así que el Deyal tendrá en su poder jardines cuya percepción ante nosotros son jardines del paraíso. Y por el otro lado, también tendrá a su poder porciones de lo que a nuestra percepción pertenece al infierno. En un lado tendrá una porción del paraíso, jardines del paraíso, y en la otra tendrá una porción de un lugar del infierno. Y de cada uno saldrán ríos, saldrá un río del paraíso que este Deyal tiene a un lado, y saldrá del otro lado un río del pedazo de infierno que este Deyal tiene.